¡Suscríbete al canal! Platícame de este libro, Aislados, estuve viendo la contraportada, sobre, dice, tras el descuido al enviar mensajes por su celular, Pedro extravía a su madre en un abrir y cerrar de ojos. Será un accidente si tan solo Laura no estuviera enferma de olvido y necesitar el cuidado de todos. ¿A qué te refieres? ¿Esto es una novela, Ceci? Es una novela que habla un poco de los aislamientos, pero no solamente a nivel de los medios de comunicación cibernéticos, sino a muchos otros niveles. Y, bueno, cuando se habla de Laura enferma de olvido es que tiene Alzheimer y entonces también es otra manera de aislarse. Y el hecho de que el hijo pierda literalmente a la madre por estar también totalmente absorbido por otra realidad es la que desata, digamos, el conflicto de la novela. Pero a mí no me gustaría que pensaran, por ejemplo, los lectores, que estoy haciendo una crítica dura hacia las redes sociales y castigándolas y diciendo que son malas. No, no, no. Es una parte de un todo porque, como te comentaba, cuando uno se aísla en las redes sociales sería como el último reducto del aislamiento. Antes ya hay otro tipo de aislamientos previos, ya sea en la familia, en la escuela, en el trabajo. Y buscamos entonces otras realidades paralelas donde podamos construir un mundo a gusto para nosotros, ¿no? Porque ya la realidad que habitamos nos parece insoportable. Y esto es toda una familia, lo que sucede en la familia, ¿no? Exacto. Es el desquebrajamiento de alguna manera de la familia a partir de la pérdida de la madre, que no es el tema fundamental de la novela y que el lector se dará cuenta de que no gira todo en torno a ella, sino que ese es solamente el detonador para una serie de eventos desafortunados que le sucederán a esta familia y particularmente al protagonista, Pedro, que tiene 16 años, y a su hermana, Sara, de 14. Pero la novela es vertiginosa. Va, viene, te atrapa. Me han comentado los jóvenes lectores, sobre todo, que no la pueden soltar, que la leen de un tirón. Y es como el mundo en el que ahora vivimos, y sobre todo en el mundo que viven ellos, en el que todo es como de vértigo, ¿no? La novela es un poco un vértigo porque todos los personajes tocan fondo. Y tú sabes que cuando se toca fondo no queda otra cosa que ir hacia arriba. Claro, claro, claro. Y esto a veces no lo entendemos, ¿no? Es como de a toque fondo y pensamos que si me sigo moviendo, pues nada más es como escarbarle más para abajo. Cuando lo que sigue es saltar, ¿no? Exacto. Y aquí toda la novela está en función del autoconocimiento. Sobre todo, como los protagonistas son jóvenes, sabemos que los jóvenes viven todo de una manera apasionada, de una manera inmediata, arrebatada. Y su mundo está construido precisamente de emociones. Y creo que es una novela emotiva, pero al mismo tiempo cruda, real, y que nos enfrenta también en otras partes de la novela a los nuevos monstruos contemporáneos, ¿no? Los monstruos virtuales, los acosos, los robos de identidad, la falsa compañía, etcétera, ¿no? Y creo que todos estos temas nos tocan a todos también muy de cerca. Por eso la novela es lo que ahora de pronto están denominando como crossover, que es lectura tanto para joven como para adulto. Ok. Porque en realidad lo que se está contando puede suceder en cualquier parte del mundo y todos los personajes se interrelacionan y podemos descubrirnos un poco en cada uno de ellos. Entonces, ¿esta lectura es para cualquier edad que le guste la lectura? Así es. Este es un libro con tema para jóvenes, porque los protagonistas son jóvenes. Va encaminada específicamente para ellos, pero que también la pueden leer sus papás o cualquier lector interesado en mi narrativa y en estos temas, digamos, de actualidad, ¿no? La colección Book Mix nace con ese fin, por eso es Mix, es decir, que invita a todos los lectores a acercarse a estos libros. Sí. Veo que también está disponible en e-book. Así es. También está disponible en e-book, se puede descargar y también se puede disfrutar desde las tablets o desde los dispositivos electrónicos. Ok. ¿Esto ya se presentó este libro? No. No. ¿Cuándo? Invito a todos tus radioescuchas, si les interesó un poco, que hoy la presentamos a las 5 de la tarde. Hoy. En la FIL, en el Salón E del Área Internacional, y bueno, pues ahí estaremos hablando más a profundidad de muchas de las cosas que aparecen ahí en este libro. Ok. Es muy divertido también, ¿eh? Hay mucho de este humor negro que nos ofrece la vida en situaciones donde pensamos que ya no puede pasar nada más y entonces siguen pasando cosas y nos reímos, ¿no? Ok. Entonces, esto se presenta hoy, 6 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde, Salón E del Área Internacional. En la FIL. En la FIL. Y ¿en dónde podrían adquirir, por ejemplo, el libro si van a la FIL? ¿En qué están estas? Porque yo no conozco esta editorial, ¿eh, Ceci? Uh-huh. Book Mix. ¿Dónde están? No. Así es el nombre de la colección. Ah, pero ¿la editorial cuál es? La editorial es Urano. Ah, Urano. Ah, no, no, no. Bueno. Y estarán, estarán en el stand de Urano. Oh, perfecto. Y, bueno, vienen con toda la calidad de esta editorial que siempre está ofreciendo lo más actual, digamos. Sí, sí, sí. Que hay en el contexto de la cultura, ¿no? Y es excelente. Ah, sí. Todos los libros de Urano son excelentes. Entonces, bueno, no va a perder. Es una de las editoriales más grandes que está en la FIL. Es de editorial Urano. Ustedes lo pueden encontrar en el stand de Urano. Es una novela que me suena interesante. Aislados. Cecilia Eudade. Y hoy, a las 5 de la tarde, será la presentación en el Salón E de la FIL. Pues, Ceci, muchísimo éxito con este libro. Este, que te vaya muy bien en tu presentación. Que tengas muchos más. ¿Es tu primer libro? No, no, no. Yo tengo muchos más de 15 libros. De hecho, soy escritora para adultos, pero también he incursionado con algunas novelas con tema para jóvenes. Ajá. Pero es mi primer libro en la editorial Urano. Ok. Y también es el primer libro de corte realista también. Ok. Entonces, yo creo que se van a divertir. Van a disfrutar mucho de la novela. Y los invito a que, si no pueden ir a la presentación, sí se acerquen al libro, porque creo que es un buen espejo para todos. Bueno. Pues, te agradezco mucho. Mil gracias por habernos acompañado. Y mucha suerte, de verdad, mucha, mucha suerte en la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias también a tu radio escucha. Muchas gracias a ti. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Vaya la fil. Hay muy buenos libros. Hay muy buenos textos. Y disfrute usted que puede hoy por la tarde. Cuídese mucho, mi reina. Mil gracias por el favor de su atención. Hasta mañana.